Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Gustin Gómez para quienes no me conocen A partir de aquí quiero mostrarles cuántos centros comerciales hay en Valle de la Pascua Y así que me estaremos viendo alrededor de toda Valle de la Pascua y les mostraré cuáles son los posibles centros comerciales que hay aquí Y cuántos son en totales, así que les gusta la idea, acompáñenme Este video llega gracias a King of Kings, desarrollo web, manejo de redes sociales y diseño gráfico En King of Kings desarrollamos tus ideas Este lugar en el que estoy es nada más y nada menos conocido como el centro comercial de la alcaldía La pregunta del millón, ¿la alcaldía compró el centro comercial? ¿la alcaldía fundó el centro comercial? No, esto se hace como punto de referencia a que queda justamente al frente, ni siquiera la alcaldía, de agonada de la alcaldía Porque lo que está al frente de este centro comercial es la cámara municipal Donde se realizan todas las sesiones y todo eso Este creo que es uno de los más viejos de los centros comerciales Por aquí en este piso, en el tercer piso, creo que están las emisoras de radio Por general no ven mucho comercio por estos lados La mayoría de los factores que está en el comercio es en la parte de abajo Y bueno, en los siguientes que les estaré mostrando serán las imágenes de los que lo conforman Uno de los puntos fuertes que tiene este centro comercial es su ubicación Ya que se encuentra ubicado a poquitos metros de la Plaza Bolívar Por eso se debe el nombre, Centro Comercial Plaza Centro ¿Qué tal? Algo adicional que acotar es que el punto fuerte Otro de los puntos fuertes es que mayormente son tiendas Hay pocas tiendas de ropa Mayormente hay tiendas de Tiendas de electrodomésticos y de celulares Tiendas de ropa No solamente los equipos electrónicos son los que hacen vida en este tipo de lugares También está la parte de belleza, la parte de cosméticos Otro lugar de borros de celulares Pero también hay zapaterías y cosas por ese estilo Este es el centro comercial ubicado en la calle Real Lo voy a mostrar enfrente Este lugar es muy visitado Es curioso de que hoy en día Este lugar está desolado Casi desolado Por ejemplo hay una tienda de Creo yo Si no estoy equivocado Creo que es la tienda del smoking Muy conocida Muy sonada Lo que se llama la tienda del smoking El smoking de todo tipo Y si no posee esta talla Lo que usted busca es tallera Ustedes pueden ponerla todo Y haces el video Y bueno la tienda del smoking Tienen aproximadamente 20 años Tiendo aquí en la tienda Por elección de mucho bella Con la obra de elaboración de trajes O peces en camisas De hecho a este le gusta mucho Raymo Si habéis visto el video donde sale Raymo Usted da la cuenta de ese tipo de detalles Son muy difíciles de conseguir Así Y si Lo que yo me he personalizado Las rayas Este es azul marino Este queda con jean espectacular Otro que está por aquí cerca Es el epicentro comercial Star Center Donde Esta es la parte de 35 metros Tiene dos entradas Una que queda por allá Que comunique con la calle Terraya Y la otra por aquí Por esta calle Muchos conocen Ah pues se trata con el negro y en este momento Estos son algunos de los mios Una oficina de abogados ¿Quiénes recuerdan este lugar? Lo menos que ahí Como que me pasó bien Hay algo así como un boulevard Banquitos ¿Quién más le puedes pedir? Aquí está uno de los aliados Del negro y en este Una buena tienda que está Contando por aquí Bueno, este lugar es el mes Ustedes lo ven Por todos lados Arriba o abajo Por la parte de abajo Este creo que tiene cerca de 10 años 15 años Anteriormente Esta es parte de aquí Donde me encuentro Esta parte digamos Que era casi Que no estaba terminada Y solamente La mejor que se podía aprovechar Era un gimnasio Que se encontraba allá adelante En aquel momento No sé por qué yo iba a entrenar En ese lugar Y ya ese lugar Ya ese indecidio no se encuentra ahí Sin embargo Para dar cuenta Que ese conceptorio odontológico Pequeñas tiendas Hay este conceptorio Que se llama De la actual escalona Y hay otro Que está por la parte de abajo También hay otro lugar Que debemos mencionar También Ahí Está como decir La parte de abajo Creo que no muchos Lo conocen Pero Ah Lo que les decía Anteriormente Ese gimnasio Que les estaba hablando Se me olvidó hasta el nombre Pero era muy bueno Olimpus Creo que hace allá estaba el gimnasio Aquí Lo que es la parte de consultorio Me acabo de acordar Que el gimnasio No estaba en ese piso Ahora es que me acuerdo Creo que está en la parte de arriba Estaba En la parte de arriba Allá era donde estaba Y bueno En la parte de atrás de mí En el salón de belleza Créeme Antes La vida de este centro comercial Era más hacia este lado No tanto hacia el lado Del desentroceamiento Porque todavía no estaba construida Pero estaba terminada En aquel momento Dicho y hecho Continuamos Un lugar que habíamos pasado Desapercibido Por estos lados Yo sé que no suele bien Pero ahí dice Cese la galería No se confunden Con el Nombre Del antiguo nombre Del centro comercial Que está por allá Por atrás Y que se llamaba Hipergalería Este no tiene aquí Pero si tiene mucho tiempo Antigüedad Por estos lados Aunque no No abarca tanto terreno No es imposible Como centro comercial Pero soy una zona comercial Donde hay tiendas Hay hasta Tiendas de Productos de limpieza Por aquí Por la calle Terraria Sur Por la calle Terraria Sur Se calca En esta parte Blanca Que está ahí Ustedes no lo aprecen Pero yo sí Pero sí se ven Algunas letras Centro comercial Bienaventura O Buenaventura Algo así Por aquí Por la calle Terraria Este edificio comercial Es comprendido Por tres Empresas O tres Negocios Uno es el banco mercantil Aquí antes Había una oficina De perevesa O petrohuarico Creo No me acuerdo Y por este Supermercado Debería más Este edificio comercial Más que todo Pero bueno Ha sido muy importante Otra mención honorífica Es este lugar Centro comercial SAD Center ¿Qué encuentras aquí? Ya te lo digo Encuentras desde Constructorio Odontológico Farmacia Y Aquí está El banco activo También Tienen un salón De eventos Que lo alquilan Lo sé Porque he venido A dos eventos Que se han hecho Por aquí El banco activo El consultorio Este sí no pasa Despercibido Como centro comercial La verdad El nombre Digamos que Sobresale Con sí solo Y bueno No podía quedar Por fuera El centro comercial Sabana Que proviene Comercial Gravate Este es uno De los centros Comerciales Más famosos De aquí Del casco central De Valle de la Paz Tiene una particularidad Tiene tres pisos Tiene dos Entradas Una es por la Que les acabo De mostrar Que no me acuerdo Lo bien Cual es la calle Y la otra Es por la calle Aterráneo Y bueno Consideraríamos Que este es El más grande Del casco central O Tal vez no Yo creo Que el más grande Es el de El Star Center O una particularidad Que tiene Es que Aquí Encontramos El gimnasio El gimnasio Es por body Este gimnasio Digamos Digamos Que es uno De los más Importantes De aquí De Valle de la Paz Y creo Que de los De los mejores Anteriormente Este era El mejor Gimnasio Que había En Valle de la Paz Hasta que El título O la corona Se le quitó Otro Que está Cerquita de aquí Pero No le quita Lo bueno O sea Vean estas cosas Estas cosas No las encuentran Estas máquinas No las ven En ningún otro Gimnasio Salvo el que Les acabo de mencionar Y esto Contamos Que este gimnasio Cuenta con dos pisos No, tres pisos Y si no se acuerdan Este fue el lugar En el que ocurrió El evento De microteatro Donde comencé A grabar Mis primeros videos Que recuerdo Que costaba De tres partes Definitivamente Este lugar Sabe demasiado Solitario Nada por aquí Nada por allá Pero allá arriba Es donde sucede La acción Yo soy el único Que se le hace Conocida Esta estatua Que está aquí Si eres de Valencia Y te la pasas En la zona Cool De Valencia Ahí Supongo que se te hará familiar Si es por el viñado Y bueno Una cosa Que me dicen Algunos amigos Míos Es que Pana Pero tú no muestras Las cosas Bien Muestras por encimita Señores Hay negocios Y no a todo el mundo Le gusta que le estén grabando Su negocio Y tampoco uno lo sabe Con qué fin Uno está sacando Su celular No es como que diga aquí Youtube Lo que estoy grabando No va a ser Con algo que feiste Tu integridad física Estas escaleras matan Iba a decir Que aquí Este lugar Es súper abandonado En el segundo piso Pero después Vi Por allá Hay un digital Más adelante Está Una oficina Conceptorio jurídico Hacia aquel lado Está una tienda Como pueden ver Un Movistar Todavía está activo Para ver Sin embargo Hay locales Que están vacíos O ya no Laboran Por estos lados Tengamos en cuenta Muchas cosas Últimamente Bueno Anteriormente Este lugar Era O sea Tú decías Voy para el cine Y era seguro Que en la feria De la comida En la parte de arriba Encontrabas Varios negocios Del lado izquierdo Y del lado derecho Pizzerías Postres Hamburguesas Geladería Creo que habían Dos geladerías Dos pizzerías Venta de pollo crispy Ah Creo que me acuerdo Que había hasta Un espacio Donde había una sala De videojuegos O sea De consolas De videojuegos Y de De videojuegos así Para juegos De conducción Y de baile Una locura Era Sin embargo Estas cosas Después del año 2010 2011 2012 Empezaron a Caer A decaer Y ya no existen Pues Por cierto El día que estoy Grabando esto Es el 3 de mayo Ahorita lo ven vacío Pero lo más seguro Es que mañana Si esté más lleno Lo que Lo que afirma Lo que vengo diciendo El fuerte de este lugar Es el cine Y Cuando son los días fuertes Cuando hay un estreno Súper importante Los estrenos más importantes Que hubieron aquí Fueron Avengers Infinity War Avengers Endgame Las películas de Spider-Man No sé Otra más Así También También Película Creo que la de Batman También fue Una que Llenó Llenó la sala Sin embargo Yo Hace tiempo Que no vengo Al cine La verdad No les voy a mentir Y Y bueno Como les decía Cuando hay una película Buena Taquillera Si es Los días fuertes De este lugar Sin embargo Guardo como que Cierta esperanza De que algún día Este lugar Se Mejore Se recupere O O se vea mejor De como está ahorita No como esté antes Pero si mejor De como está ahorita Hasta el momento Este es el único Cine Del estado Guarico Y el único Cine Obviamente De Valle de la Pasco Hasta el Momento Hasta este momento Que te graban Este video Escuche algún rumor Por ahí De que En un centro comercial Más reciente Iban a abrir Una Una franquicia Conocida Sin embargo Para mi Seguía siendo Un rumor Y hasta que No lo vean Ya presente Lo comunicaré Como un rumor Por si tengan Conocida Como es el ascensor Aquí vemos La clínica El estacionamiento Sin embargo El ascensor Está en buenas condiciones Si se ha mantenido Y creo que Pocas veces Se ha dañado Ah Otra cosa Que pasó Una vez Aquí con los estrenos En game Partieron una puerta Que de hecho Es la primera puerta Que les mostré Por este lado Hasta luego Continuamos con otro Centro comercial Si yo les hablara Sobre centros comerciales Y les muestro Este lugar Ustedes seguramente Dirían Wow Este chavo Se volvió Y no Y no No es así Porque resulta Que este lugar Si bien Los negocios Más dominantes Son los dos Que están Detrás de mi Este lugar Se construyó Principalmente Para funcionar Como un centro comercial Tienen que pensarlo Cada cosa Que se construyó Cada cosa Que se ve Fue pensado Es el del supermercado De aquí Y si no sabías Que era un centro comercial Te diré Por sus razones La principal Es que si ves El estacionamiento Es que Es un Estacionamiento Que fue Como que diseñado Para albergar Una gran cantidad De vehículos Creo que En su momento Yo recuerdo Cuando era niño Que yo venía Para acá Con mis abuelos Y Este lugar Era difícil Buscar un puesto Ya que El Supermercado Unicasa Era Cuando estábamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos El Supermercado Más visitado O el Más El que más Se llenaba Y el donde Más hacían las colas Y a consecuencia Se llenaba Del estacionamiento Apuesto que Esa no te lo sabías Y quiero agradecer Quiero aprovechar A agradecer A quien me facilitó La fecha de inauguración De este Centro De este lugar Y es que A diferencia de los otros No me sé La fecha de inauguración Como tal Por cierto Quiero agradecer Al señor Numa Urieta Quien me facilitó La información De la fecha De fundación De este lugar El señor Numa No sé si se Recordarán Algunos Que era Fue el primer Gerente De La sucursal De Unicasa De aquí Valle de la Paz Muchas gracias Señor Numa Espero que se cubra Pronto de su brazo Y bueno Sabiendo Este pequeño Dato interesante Nos despedimos Del centro comercial Canaima O mejor conocido Como Unicasa Y también Que también Abuelga La panadería Dolce Vita La segunda De la cadena Esto que estoy aquí Estoy cerca De donde queda El peaje Salidas Al socorro Por estos lados Queda La bomba Queda Un centro comercial Que queda Muy alejado Pero igual me Deja un tremendo Centro comercial Que queda Por estos lados Se llama Al menos Lejos Me acuerdo Que la vez Que subí Un material Fue en diciembre Donde les dije Que tan lleno Se ponía Este lugar Hoy es un día Normal O sea Un día jueves Y sin Una fecha importante Ah bueno Salvo el día De las madres Que es este domingo Pero Esto es lo Que normalmente Se llena Y si ven Tengo que Llegarme Casi que A la punta Del estacionamiento Para que En la cámara Se aprecie Desde un costado Hasta el otro Sin mencionar Que para llegar Desde la puerta Hasta las escaleras Mecánicas Que conducen Al segundo piso Es un gran recorrido La misma distancia De aquí A las puertas Lo que Podríamos Deducir Que el centro comercial Hipergalería Perdón El centro comercial Valle de la Pascua Mejor conocido Como el Traqui Porque ese es el nombre Que más domina Lo que decía yo Referente A los centros comerciales De aquí Valle de la Pascua Que nada más domina El nombre O el apodo Que le colocan Centro comercial De la alcaldía Centro comercial Del cine Centro comercial ¿Cuál? La torre Pascua Real No, no Ese no creo Que tenga apodo Sin embargo Vean para allá Esto es Inmenso Y creo que este Hasta la fecha Es el centro comercial Más grande De Valle de la Pascua Y bueno ¿En qué se diferencia Este centro comercial Con los otros? Bueno Es el primero Que ha traído Grande franquicia De tiendas Muy conocidas A nivel nacional Como Apolo Pues fue en factor Y ya estaba Ya estaba Traqui Y ya Y cual otra Está esta Que es Boom Una tienda de zapatos Me he conocido También está Jump Y Yadu Estas son Y las otras Tiendas de comida Que se las estoy mostrando En otro video Que está por aquí Y bueno ¿Qué más puedo decir? Es amplio Tiene mayoría En negocios Y lo mejor de todo Es el único Que tiene escaleras mecánicas Además de Asensores De hecho Viene siendo el segundo El primero Es tener escaleras mecánicas Y el segundo Es tener ascensores Claro La parte de la altura Eso no va a ser Jamás Va a tener Altura A menos que A menos que lo construyan A menos que llegue Otra administración Construya Otro hacia abajo Esto es todo Si has llegado Hasta esta parte Del video Quiero decirte Que si te ha gustado A menos se va Con la siguiente costumbre Yo soy Gustavo Gómez Y te recuerdo Que si aún no te has suscrito Hazlo Estás subiendo un video Hacen más comentarios Y nos vemos Luego